Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana de sábado que nos agarró ahora con más frío. Espero que sigan disfrutando de Tlaquepaque desde anoche y hoy con las calles más solas de los hoteles para acá. La caminada ha de haber estado bien buena, ¿verdad? Les agradezco que estén aquí en este último día, en este recinto que nos sigue cobijando. Y bueno, yo no tengo nada más que cederle la palabra a la maestra Adriana Pantoja, académica del ITESO, quien moderará este primer panel, justamente que tiene que ver con los nuevos procesos de producción, circulación, consumo y gestión cultural. Buen día. Gracias, Carmen. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana del último día de actividades de nuestro encuentro. Ya me ha presentado Carmen, Adriana Pantoja, coordinadora de la licenciatura en gestión cultural del ITESO. Y bueno, pues tenemos a tres estupendos invitados el día de hoy para conversar sobre un tema que nos pareció muy importante a quienes planeamos este encuentro y que tiene que ver justamente con estos nuevos procesos que se están dando en la producción, en la producción, en la distribución, en el consumo cultural, procesos de los que además estamos seguros, pues, de los que ustedes están siendo parte, ¿no? Sobre todo estos estudiantes, jóvenes que están participando del sector cultural. Y bueno, pues, en un momento más nos daremos el tiempo para conversar sobre esto. Antes quisiera presentar de manera muy breve a nuestros invitados. Es una síntesis, insisto, muy breve de la gran trayectoria que tienen. También, simplemente como para situarlos y situar, contextualizar desde dónde van a hablar, ¿no? Por un lado, quisiera presentar a Igor Lozada. Él es el secretario de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Coordina y promociona la planeación, la operación, la evaluación de los programas de difusión cultural y promoción artística de esta universidad, así como el diseño y la realización de políticas y proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara. Es que es Tor, digamos, atravesando múltiples procesos de comercialización, promoción, colaboración y mercadotecnia de las producciones en materia de difusión cultural de la Casa de Estudios. Y bueno, algo que no dice aquí tiene que ver con esta gran trayectoria que tienes en las artes escénicas, ¿no? Pero ya nos platicarás un poquito de esto. Voy a presentar ahora a Eduardo Cruz Vázquez, quien nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Él es licenciado en Comunicación, con especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural. Ejerce el periodismo desde 1980 y también la gestión cultural. Pues ha desplegado una labor muy importante de análisis de la diplomacia cultural, de las políticas culturales y de la economía cultural, de las empresas creativas y en la formación de emprendedores culturales. Él es el creador del grupo de reflexión sobre economía y cultura y el programa Economía Cultural. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos. Habrá también muchas cosas que comentar de la trayectoria de Eduardo, pero insisto, quería ser muy breve. Y bueno, pues no menos importante, nuestro invitado que nos visita desde España, Rafael Morales Astola. Tiene estudios en Filología Hispánica y también en Producción Teatral. Por ejemplo, es ahorita presidente de la Asociación Ibérica de Gestores Culturales, esto desde 2008. Presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales también desde 2008 y desde 2007. Presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía. Rafael tiene una gran trayectoria en temas de asociatividad de la gestión cultural. Solamente leo algunos de los encargos que tienes o que has tenido en este sentido. Pues también cuenta con vinculación en el contexto académico de la gestión cultural en su país. Ha coordinado distintas publicaciones vinculadas con la gestión de las artes escénicas. Ha sido docente de maestrías en gestión cultural. Conferenciante en cursos vinculados con la comunicación, la gestión cultural. En fin, también una trayectoria amplia en este sentido. Entonces, bueno, pues si les parece, arrancamos entonces con la conversación. Ahorita, antes de iniciar la charla, platicamos entre nosotros sobre la mejor manera de iniciar esto. Y Eduardo Cruz apuntaba algo que me ha parecido muy importante y que tiene que ver con lo siguiente. Claro, podemos hablar de los nuevos procesos de producción, de distribución, de consumo cultural. Pero qué caso tiene si no entendemos el funcionamiento del sector cultural. Entonces, voy a pedirle a Eduardo que nos platique un poco precisamente sobre esto para poner un piso, un terreno común de discusión. Y bueno, quiero comentarles nada más que haremos una ronda de preguntas con los invitados y después les cederemos a ustedes la palabra. Carmen, entiendo que habrá papeletas, ¿verdad? Que empezaremos a repartirles en unos minutos más por medio de estas papeletas. Bueno, luego nos las harán llegar para que ustedes puedan conversar con los invitados. Pero entonces, Eduardo, si te parece que iniciemos con eso. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos los organizadores, a nuestros colegas, a Adriana. Y de veras una enorme gratitud a todos los que han llegado hasta este bellísimo paisaje de Jalisco. Jalisco, me encanta la idea de que invirtamos, lo diré de alguna forma, en trasladarnos, estar y compartir un espacio común que se genera a partir de la Universidad de Guadalajara. Y quiero hacer una exposición sobre uno de los temas, diría que ha sido no sólo gran parte de mi trabajo en los últimos años, muchos años, sino además, digamos, una suerte de credo. De que si no se conocen las condiciones y las características de cómo opera esto que llamamos el sector cultural en México, es muy difícil acceder a otros niveles de análisis y de comprensión, y sobre todo, digamos, de resoluciones o posibilidades de desarrollo. Antes de darles algunos trazos, quiero pedirles que en la medida en que ustedes me escuchen, traten de responder a lo siguiente. Vean ustedes este magnífico mural, vean ustedes este espacio privilegiado que es este centro. Miren ustedes con cuidado esta obra y pregúntense ustedes cuántas actividades económicas son posibles de encontrar en ese mural. Piensen ustedes cuántos procesos de producción están ahí metidos. Imagínense la cadena productiva, pues, y denle una pensada, ¿verdad?, del cabo al rabo, digamos, desde donde inicia hasta donde termina. Y cuáles son las implicaciones, por supuesto, de lo que significa, pero también de lo que vale, de lo que cuesta, que ustedes puedan estar aquí viendo esta magnífica obra. Y yo les planteo esto porque es una de las cosas en las que más insisto, o sea, cómo podemos mirar este comportamiento del sector. Y una forma de entenderlo es a partir, digamos, de un propio ejemplo que soy yo, porque fíjense, yo empecé como promotor hace más de 35 años. Después me dijeron que era gestor, después entendí que tenía que emprender, y si bien estoy muy agradecido de formar parte de una universidad pública como es la UAM, llevo muchos años debatiéndome en querer ser empresario. Es decir, cuatro etapas por las que he cruzado como periodista. Y a partir de ahí viene la experiencia del Greco, del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, y de una propuesta en la que voy a poner como paraguas, digamos, para explicarles esto del sector, y que es la propuesta de la reforma cultural. Y quiero decirles que aunque está como muy manido, mucha gente puede tener mucha resistencia a hablar de reformas, bueno, nosotros en el Greco y yo en muchos años hemos hablado de la necesidad de una reforma profunda de esto que llamamos sector cultura, y que no es estrictamente la intervención del Estado, sus instituciones o todo lo que es la derrama pública. Quiero decirles que si algo cambió en estos años, en estos últimos cinco o seis lustros, y que muchos de ustedes eran unos pequeñines, fue justamente la noción de una visión sectorial. O sea, tenemos ahora de alguna forma un microscopio y un telescopio para poder entender cómo se comporta este sector. Como ustedes saben, existe una estructura y una clasificación que tiene una de sus expresiones más nítidas, no la mejor, pero la más nítida, en la cuenta satélite de cultura que se anunció hace poco menos de dos años, por parte del INEGI, en donde queda claramente definido que de 20 sectores que tiene nuestra economía, nueve al menos tienen que ver con el proceso cultural, que hay por lo menos 103 actividades características y conexas que se tienen que considerar para contabilizar la aportación de esto que llamamos cultura al Producto Interno Bruto, y que a mí me parece muy interesante desde ese sentido, que la mayor parte de esa aportación, el 2.0 del 2.7, proviene de la actividad empresarial. O sea, mientras mucha gente piensa que a lo mejor la presencia del gasto público es la más fuerte, lo que queda en evidencia es que la parte más activa de la economía cultural es la actividad de los empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes. Y otra revelación de esta cuenta satélite, como me imagino muchos gestores culturales, ya la leyeron de cabo a rabo, ya la analizaron, ya la están usando en sus diferentes incursiones, incursiones, 1.6 lo da el trabajo voluntario en los hogares. Para terminar esta primera intervención, quiero decirles que para efectos prácticos, en esta intentona de reforma cultural que promovemos, visualizamos tres suertes de subsectores. Todos los sectores, como ustedes saben, nuestros gestores culturales, pues tienen subsectores y de ahí vienen ramas, subramas y esas cosas que parecen muy difíciles, pero que no lo son y ahorita que están viendo ahí, a ver, digan ustedes cuántos sectores están ahí, cuántos subsectores. Entonces, en estos tres subsectores que nosotros planteamos, que yo planteo como análisis, están los tres niveles de gobierno en lo que llamamos el subsector de Estado y se entiende la intervención de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahí viene el tema de la Secretaría de Cultura, que me parece que amerita una gran reflexión. El segundo subsector es donde están todas las micro, pequeñas y medianas empresas culturales, que yo soy de la idea de hablar de empresas y no de industrias, y ya luego les diré por qué. Y finalmente, en esta visión sectorial, queda un tercer subsector en el que metemos a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades públicas y privadas y la cooperación cultural. Con esto me quedo en este momento, Adriana, si te parece bien, para plantearles que sin esta visión de sector, créanme que mucho del trabajo no tiene sentido. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, pues efectivamente pones un territorio común para comenzar a discutir, que por ejemplo nos va a ayudar a situar a nuestros otros invitados. Digamos, bajo esto que nos ha explicado Eduardo, por ejemplo tú, Igor, estarías situado en este tercer subsector, en donde están incluidas las universidades. Y bueno, en ese sentido quisiera lanzarte la siguiente pregunta, no sin antes mencionar esto. Consideramos que, y esa es la razón por la cual estás aquí, que las universidades son un escenario muy importante, muy valioso de gestión cultural, y pues que tiene acceso, digamos, a lo que sea que de nuevo esté ocurriendo, en términos de cultura y de procesos, es decir, el campo universitario es un terreno fértil precisamente para ello. Entonces, Igor, bueno, situado desde este contexto universitario y como anfitrión de lo que es Guadalajara, de lo que es Jalisco y de este rol que tú juegas en la difusión cultural universitaria, me gustaría que pudieras comentarles a los asistentes, pues, cómo ves precisamente tú este asunto de los nuevos procesos que están dándose en términos de producción, de distribución, de consumo cultural en nuestra ciudad, quizás tomar un plazo temporal que pudieran ser estos últimos 10 años, en donde han pasado muchas cosas también en Guadalajara. Entonces, que pudieras un poco platicar de esto y teniendo en cuenta lo que ya nos ha dicho Eduardo, por ejemplo, poder hablar del rol que ha jugado el sector público o el subsector público, que han jugado las empresas culturales, puede ser desde una compañía de teatro, hasta una pequeña editorial y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades. Te cedo el micrófono. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, bienvenidos a todos nuestros invitados, nuestros colegas. Bueno, yo sí considero que las universidades obviamente son los que generan el conocimiento, lo reciben, lo transforman, lo analizan, lo estructuran, le dan una metodología y la obligación es generar un movimiento social y la cultura a final de cuentas es lo que nos genera identidad. La ventaja de las universidades es que es el lugar donde se hace laboratorio para romper paradigmas, eso es lo principal, inmersos en esta situación de cómo analizar el sector, cómo considerarlo como un ente económico, a final de cuentas no solamente cómo se venía coincidiendo, como una parte de labor social que se le provee a la comunidad, sino entendiendo lo que esto genera, como universidad, obviamente todos conocemos los dos picos del iceberg, que es la Feria Internacional del Libro y el Festival de Cine de Guadalajara. ¿Eso qué significó? Esto significa una derrama de muchísimo proceso de reflexión, de estructuración y sobre todo una cuestión de praxis y a final de cuentas la praxis te confronta contra la sociedad. La ventaja que tiene una universidad es que está sustentada en un proceso analítico, un proceso académico que te da las herramientas no para salir e improvisar, que generalmente luego olvidamos esta parte que sí es necesaria y es tener medidas, las acciones, tener medidas, las metas, saber para dónde vas a dirigir y que a final de cuentas estás atendiendo algo. Todo esto, al final del día, tiene que tener una traducción y un poco lo que hemos hecho en este tiempo para poder comprender cómo funciona, ya sean empresas, industrias, cómo funciona todo esto, decidimos reducirlo a algo muy sencillo y es cómo le hace el artista para pagar el súper. A partir de esta primera pregunta, por una parte, entendernos como un sector económico formal, que yo sigo pensando que el sector cultural en muchas de sus partes sigue siendo un sector informal, es como una economía informal, desde que nuestros artistas no están dados de alta en hacienda, no tenemos la concepción de la relación social, económica y Estado. Entonces, nos empezamos a explicar cómo le hace un artista para pagar el súper. Lo que piensan es, ¿de dónde voy a conseguir una presentación o algo? Porque tengo que pagar el súper. Al final de cuentas, si vamos a pensar el sector como un sector económico, tenemos una canasta básica y todo está fundado desde el obrero. Y a partir de ahí surge toda esta gran reflexión de la cadena de producción. Pensando en estos términos, a nivel universitario se piensa como en el macro y en el micro y la interrelación, uniendo todos los eslabones de la cadena y eso es lo que nos ha generado de alguna manera esta visión para poder romper paradigmas. ¿Qué tipo de paradigmas? La producción económica, ¿qué significa y cómo se destina? ¿Soy capaz de manejar el dinero que yo recibo o solamente tengo un pago por mis servicios y entrego un producto y me olvido? Que era hasta donde… Yo recuerdo cuando empezaba como teatrero, porque vengo de una compañía de teatro, que en sus tiempos cuando se hablaba de industrias culturales era sacar las casacas blancas, las gorras blancas y las cruces y decir cómo vamos a vender nuestra cultura. Era impensable hace 20 años hablar de industrias culturales. Yo me recuerdo que como artista independiente, porque a final de cuentas no era independiente porque dependía del presupuesto federal, era cómo es posible que van a vender el arte, o sea, cómo puedo pensar que se puede lucrar con eso. Y lo que se nos olvida es que a final de cuentas las cosas cuestan. Toda la cadena genera un valor, incluso el intangible, y no medimos el valor intangible. Y en esta mezcla de valor económico y valor intangible, alrededor de una simple idea que se plasma en un libro, se genera una industria, se genera una feria de libro que tiene más de 700 mil asistentes en la última edición, todo alrededor de los libros, solamente de los libros. Y como vienen en la introducción de esta charla, hablábamos, bueno, estamos hablando de un sector muy amplio. Entonces, tenemos que empezar a entender en qué parte del sector, pero lo que no se nos puede olvidar nunca, y es lo que ha sucedido desde nuestro punto de vista, es de repente, cómo le hace el artista para pagar el súper. Si cualquier política que nosotros hemos desarrollado no responde de alguna manera a esa pregunta y no está clara, entonces estamos cerrando el camino, porque nos estamos saliendo de las reglas de un proceso económico. Aquí para empezar. Gracias. Muchas gracias, Igor. Y bueno, ahora seguimos con Rafael. Rafael, ¿podrías tú darnos un poco de contexto de tu país? Creo que han pasado cosas interesantes en España, también en los últimos 20 años más o menos, ha habido un fuerte proceso de profesionalización, de la gestión cultural, muchos jóvenes involucrados en estos procesos, desde estos tres subsectores que ya nos señalaba Eduardo. Entonces, si pudieras contarnos un poco sobre lo que está ocurriendo allá, sobre todo con este foco bien puesto en aquello que se ha transformado. Igor ahorita mencionaba un par de cosas en nuestro país, esta conciencia de que las cosas cuestan y de que el trabajo vale, o sea, de que el trabajo cultural vale, tiene un valor. Y mencionabas también, Igor, algo que se me hace importante, que es este tránsito de la informalidad a la formalidad del sector, como una transformación. Entonces, ¿qué cosas han pasado allá que nos puedes platicar? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Adriana. Y gracias a la universidad y a toda la organización del Congreso a que podamos tener la palabra para comunicar nuestras reflexiones, a la mayor brevedad para que haya el máximo tiempo para debate. Bueno, cuando terminé mi doctorado en Ciencias del Espectáculo, llevaba ya cinco años trabajando en gestión cultural y me vi en la tesitura de o tiro por la carrera profesional docente o sigo tirando por la carrera profesional de la gestión cultural. La universidad, en el fondo, era un espacio de éxito y confortable. La gestión cultural todavía no. Y decidí, creo que inteligentemente, la parte más difícil, que era seguir en la gestión cultural. Y digo inteligentemente porque eso es lo que me permitió conocer de primera mano lo que luego en las universidades se está tomando como objeto de estudio y de investigación, que es la propia gestión cultural. De tal manera que he podido combinar ambas cosas, mi desarrollo de investigación en la gestión cultural y al mismo tiempo la profesión. Me sirvió muchísimo precisamente para desde toda la práctica universitaria y de investigación que había desarrollado, de alguna manera dirigirla hacia el sector de la gestión cultural, que era un sector muy precario, que estaba naciendo, que estaba configurándose como oficio con unas determinadas técnicas, etc. Y de ahí, pues, surgió lo que considero una alianza primordial y que, bueno, a la que me dediqué como presidente de GECA y de la federación durante muchos años, que es a la alianza entre la universidad y el sector de la gestión cultural. En España, la formación en gestión cultural se dio al principio en contextos muy concretos, en Cataluña, la Universidad de Barcelona, a modo de máster, cursos específicos también. Luego eso se fue extendiendo al resto de España y era máster de titulación propia, es decir, no estaban homologados, solamente tenía validez en la universidad que expedía el título. Entre tanto, los gestores culturales, y me meto, por supuesto, porque es mi profesión, seguíamos trabajando a pie de obra en eventos, festivales, patrimonios, etc. Lo que nos cayera encima. Fruto de esa tarea que desarrollamos en la federación y en GECA por procurar la alianza entre la universidad y el sector, pues, llevó a que los másteres, que eran de titulación propia, una vez que se establece los objetivos de Bolonia de la Unión Europea, pasaran a ser másteres oficiales. Y se creara también el primer grado de gestión cultural, en concreto, en la Universidad de Huelva. Se me escuchara mejor, ¿verdad? Gracias por la... Me estaba escuchando yo a mí mismo muy bien. Me estarán escuchando igual de bien. Bueno, pues, decía que esa alianza se ha conseguido, en España se ha conseguido que las universidades entiendan que la validez de los estudios en gestión cultural es proporcional a que sea válida para el sector de la cultura. En el sentido de que si los libros que publica la universidad sobre gestión cultural, los gestores culturales no los leen, no sirven para nada. Son teorías. ¿Qué es lo que hace la universidad? Procurar teorías. Y la teoría es importante. Ayer lo comentaba en el almuerzo. David Rosselló, un buen maestro que tuve, de proyectos culturales, decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero tiene que ser una buena teoría. No basta ser una teoría y ya está. Y tampoco basta porque sea científica y se haya elaborado en la universidad. Creo que la alianza constante entre universidad y sector de la gestión cultural es básico. Y creo que en España estamos en esa situación y yo intento, de alguna manera, promocionar que se den esas situaciones. Que no se olvide que al final, si una persona o un equipo de investigación desarrolla un estudio sobre gestión cultural comunitaria, es para que las personas que se dedican a la gestión cultural comunitaria hagan mejor su trabajo. No solamente para que, bueno, crezca el currículum docente del universitario, sino para que tenga una utilidad inmediata. Creo que además se evitaría de ese modo, en España estamos en ello, es muy difícil, ahora estamos en una época complicada porque, aparte de la crisis, las políticas culturales al uso, con el paradigma clásico de democratización de la cultura y democracia cultural, de alguna manera, están bastante cuestionados. El sector está desconfiando de la retórica que llega de la universidad. Está volviendo a desconfiar. Entre otras cosas porque esa retórica es la que le está dando base a la retórica de los políticos. Yo creo en la democracia, creo que debe haber partidos políticos y creo que debe haber buenos políticos que hagan políticas culturales. Pero lo que estamos asistiendo en España, y yo me atrevería a decir que es extendido en todo el orbe, es que hay una retórica sobre políticas culturales y gestión cultural que no se traduce en absoluto realmente en concretarla, implementarla en los territorios y en el sector de la gestión cultural. Había hace unos años en Andalucía un proyecto, un proyecto lunar, que decía cree, crea y come lo que tú decías de pagar en el súper. Cree, crea y come. Embaucaron a mucha gente joven en ese proyecto. El proyecto es bonito en su concepto. Sus gestores eran gente honesta. Pero ponen en marcha una dinámica, los emprendedores y emprendedoras jóvenes entran en esa dinámica, les prometen que va a haber un seguimiento, les venden una conceptualización que tiene una base teórica universitaria muy potente, pero al final de lo que se está hablando es de gestionar la cultura a pie de obra, con la gente en el territorio, con los pocos o muchos recursos de que se disponga, en artes emergentes, en artes convencionales, en patrimonio tangible, en patrimonio intangible, en lo que sea. Y los dejan solos. No sé si eso está pasando en México, pero en España ha pasado. Entonces, claro, ¿cómo restituimos la confianza de esa alianza entre universidad y sector? Yo creo que hay que hablar con el movimiento asociativo de los gestores culturales y si no lo hay, hay que contribuir a crearlo. La universidad también tiene ahí un papel importante. No solamente se trata de estudiar y de investigar y de proporcionar teorías, también de animar a que el sector se profesionalice, se organice y considere que tiene un interlocutor válido en la universidad y que no le va a traicionar. Bueno, de momento eso, para empezar. Pues gran tema que colocas, Rafael, a propósito del vínculo entre la gestión cultural y las universidades y la responsabilidad que tenemos las universidades en la formación y la profesionalización de gestores y el desarrollo del sector y el impacto, digamos, de la cultura en el espacio social. Sobre esto, digamos, hay algo que quiero precisar y que tiene que ver con el esfuerzo de este encuentro y que justamente tiene que ver con el fortalecimiento de la asociatividad entre las universidades. Reconocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ahí vamos. No estamos todas las que quisiéramos, pero creo que se está haciendo un trabajo importante en ese sentido. No hay que perder el sentido crítico, por otro lado. Entonces, bueno, ahorita regresaremos a este asunto del rol de la universidad. Creo, Igor, que tú podrás también compartir ahí cosas desde la vinculación, ¿no? Porque creo que un poco a lo que se ha referido Rafael pues tiene que ver con la formación, con el trabajo académico desde la investigación y la docencia, pero creo que en términos de formación, perdón, de vinculación hay cosas muy interesantes. Incluso, Eduardo, creo que tú también podrías compartir ahí un par de cosas. Es más, se me hace que vamos cerrando la idea y luego continuamos con otro. Te cedo el micrófono, Igor y luego Eduardo y continuamos la conversación. Vinculación, o sea, que, digamos, ¿qué responsabilidad tienen las universidades desde la vinculación con la vinculación? Es todo un tema la vinculación porque la vinculación puede serlo todo. En el momento en el que no se hace una disección y no se delimitan los terrenos de acción, entonces, uno se convierte en el muro de lamentaciones. Porque la demanda es muchísima. Lo que hemos nosotros bajo esta premisa de cómo le hacen para pagar el súper y entender toda la cadena de producción, la manera de vincular, lo primero que empezamos a desarrollar fue hacer un análisis de lo que estaba sucediendo hace 10 años en Guadalajara y realmente la estructura para que bajaran los recursos y generaran contenido estaba rota y no existía. Entonces, al entender que ese eslabón estaba roto, la primera vinculación que generamos justamente para no abandonar esa parte de creación se invierte en la producción de contenidos. Una vez que se tienen los contenidos, se piensa que estos contenidos y estas compañías tienen que circular. ¿Por qué? Porque en la cadena de valor o en la cadena de producción, en el momento en el que tú haces que una compañía circule, generas economía, economía de gran escala porque al final de cuentas estás haciendo traslado de valores y de transacciones a nivel local, a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Generas economía y por otro lado al artista le das la posibilidad de que ¿cómo le va a hacer para pagar el súper? por lo pronto sus gastos básicos se trasladan a otro sector que es el que lo hospeda, lo alimenta, lo traslada. Eso le genera un ahorro en su economía y le permite tener poder adquisitivo con lo que tú le otorgas. Entonces, tenemos algo muy sencillo bajo esta premisa de cómo le hacen para pagar el súper y es vamos a vincularlos primero con un recurso que les ayude a producir. Ya tenemos el producto, ya tenemos el contenido que debe de responder a necesidades sociales también porque lo cultural nos da identidad, lo que eso significa no es el tema en este momento y al final eso se tiene que distribuir. Entonces, la siguiente vinculación afortunadamente eso genera una política en el resto de los municipios e incluso en la Secretaría de Cultura. Después de cinco años, a diferencia del FONCA que nosotros tomamos muchos preceptos del FONCA era recibimos proyectos y en lugar de negar y decir no, yo a ti artista que quieres acceder a esto te digo tienes un problema de estructura, tienes un problema de planteamiento y hacemos un diagnóstico y se lo damos de vuelta. ¿Por qué? Porque sabemos que llegado el momento si ellos resuelven eso vamos a tener gente profesionalizada y como no nos da la estructura para poder hacer talleres y profesionalizarlos a todos y empezar a evangelizar por lo pronto sí en las cuestiones prácticas en lo que les va a dar para pagar el súper. Una vez que se desarrolla esto esta misma política de vinculación directa con los generadores de contenidos empiezan a generar tendencias lo cual obliga a los municipios de la Secretaría de Cultura a recapitular a reconstruir el rumbo y entonces podemos nosotros desplazarnos a otra parte del sector a otra parte de la cadena y en ese sentido es la vinculación que hemos empezado a generar como de pronto también los contenidos son pertinentes o no son pertinentes porque la vinculación no nada más es la relación que tengo yo como universidad con la sociedad que se acerca a mí para tener un beneficio la vinculación tiene que ver justamente la vinculación entre individuos entre los escenarios entre las galerías entre las distribuidoras de disco entre las editoriales es decir todo el sector a final de cuentas esto para empezar Muy bien me parece me parece estupendo creo que Cultura UDG ha tenido ahí una participación bien interesante de trabajo con los grupos artísticos por ejemplo en este acompañamiento desde la producción luego la distribución y programas luego muy interesantes también para incentivar el consumo con los públicos Perdón respecto a la vinculación que me parece muy importante y es algo que se pierde a final de cuentas la estructura universitaria se convierte en un crisol para tener la vinculación ser el puente entre los grandes empresarios o la gran industria las grandes esferas políticas la comunidad y los gestores de tal manera que esta se convierte por eso ahora estamos trabajando en que Cultura UDG se convierte en una plataforma es decir tenemos una relación transversal con todos los sectores y todas las cadenas con todos los actores de la cadena de producción Muy bien muchas gracias gracias Igor y bueno tratando de ligar esto que nos comentas y siguiendo también el hilo que ponía por ahí Rafael a propósito de cuál ha sido también el pues el rol de las políticas públicas en el desarrollo del sector cultural y no sólo de las políticas públicas sino de las acciones que se han emprendido desde ahí y luego tú Eduardo pues hablabas de la reforma cultural entonces me parece que podríamos tejer esto qué se está haciendo qué se necesita para suscitar las transformaciones en estos procesos del sector y bueno entonces te cedo la palabra para que nos nos ayudes a entender un poco por dónde va el asunto Gracias en la medida en que ustedes van respondiendo aquí a la pregunta que les planteé sobre el mural ahora les planteé otra es digamos cuál es el rol de cada uno de ustedes de sus propias comunidades en lo que llamamos el mercado interno cuando leo el nombre de esta de esta sesión nuevos procesos de producción circulación consumo y gestión de la cultura pues yo lo traduzco como mercado interno es decir es cuál es el pastel de qué tamaño es y en qué pedacito estamos mordisqueando y eso es algo fundamental porque el mercado interno es no sólo lo que lo preponderante en esto que llamamos el sector cultura sino además va a ser el que los va a definir el súper y muchas otras cosas ¿sí? entonces si no analizamos el comportamiento de este mercado interno difícilmente insisto vamos a lograr resolver muchos de los desafíos del futuro en este mercado interno el gasto público el gasto que viene de lo que se distribuye desde el Congreso y que va en muchos miles de millones de pesos a las universidades públicas ¿verdad? tiene un papel fundamental no define por sí mismo mucho del comportamiento de este mercado interno pero sí tiene un papel relevante y yo soy convencido de que evidentemente salvo excepciones que las tienen que existir históricamente se ha presentado un pésimo manejo del gasto público en su intervención en el Estado del Estado o sea hay verdaderamente una locura en la forma en que se decide desde el Congreso llega a las instituciones se va en donativos en subsidios la política fiscal por eso la necesidad de una reforma porque el gasto público podría ser mucho más eficiente para activar esto que llevamos al sector para darle sentido a ese mercado interno pero la forma en que se está operando genera enormes distorsiones dentro del mercado o sea hay infinidad de actividades que en los tres niveles de gobierno se hacen de manera ineficiente y eso inhibe el empleo inhibe la productividad y dos palabritas que a la gente de este medio cultural le caen muy gordas que son innovación y competitividad entonces piensan que eso está divorciado de las nociones de valor simbólico y no al contrario están estrechamente vinculadas pero si tú pones a competir a la gente entonces inmediatamente consideran que es una agresión a su sentido de identidad y entonces no es que no puede ser todo el mercado es que el mercado pero caray cuando pones tú el ejemplo de super yo tengo un ejercicio con mis alumnos cuando les doy clase con esto les digo díganme diez nombres de empresas culturales o industrias híjole llegan con trabajos con cuidados etcétera y cuando les digo denme nombres de marcas o de empresas comunes y corrientes bueno la lista se va larguísima le digo ¿y por qué tiene que haber tanta diferencia entre el uno y el otro? si de eso quieres vivir yo diría que Adriana compañeros el punto central en esta parte de esta sesión es entender que o salvamos nuestro mercado interno que tenemos que exigir como sector organizarnos no estamos organizados hay fracciones hay grupos ¿verdad? o no vamos a tener niveles para que esto siga dando al super y para muchas cosas porque al final de cuentas lo que importa es que la gente necesita meter la mano al bolsillo y necesita ver que hay calidad de vida calidad de vida ¿sí? y eso no está peleado con las grandes vocaciones e intereses de identidad y de noción simbólica todo vale y todo significa gracias Eduardo están empezándonos a llegar las preguntas ojalá ojalá que haya más para entonces empezar ya a tejer con esto que nos envíen si quisiera que llegaran otras pocas más para entonces articularlas a la conversación por lo pronto quiero seguirle la pista a esto que has planteado Eduardo y que también ya mencionaba Rafael y ahora te voy a ceder la palabra a ti para que abundes en el tema de la asociatividad es que este asunto de las redes este asunto de estar bien organizados resulta fundamental y bueno creo que tú tienes mucha experiencia en tu país articulando estos procesos y bueno creo que nos podrías compartir cosas valiosas para ver en qué medida podemos sumar algunas a nuestro contexto bueno si quizás pudiera daros mucha información sobre el tema asociativo pero bueno como todo el camino se hace andando independientemente de todo lo que yo pueda decir que sí que es mucho porque tengo muchos datos pero creo que es cuestión de que se arranque ya aquí el movimiento y empiece la gente a asociarse en serio en cualquier caso el movimiento asociativo en España viene de muy atrás empieza a principios de los 90 en el caso de Andalucía que es donde yo empiezo pues en 1998 es cuando creamos la asociación de gestores culturales de Andalucía y teníamos dos objetivos fundamentales uno era el reconocimiento profesional y el otro la regulación del sector en lo académico y en lo administrativo es decir que existiera el epígrafe de gestor cultural en el ministerio de trabajo y el epígrafe de gestión cultural en el ministerio de economía y hacienda ahora mismo tenemos casi todo eso logrado pero la verdad es que entonces había gente que decía que estábamos locos porque si era un oficio que si prácticamente ni existía era una profesión que era un error el oficio existía milenariamente pero bueno era una apreciación errónea que había entonces bueno la verdad es que no había mucho a lo que agarrarnos para tirar adelante pero la verdad es que a base de convencer al gestor cultural a la gestora cultural en el ámbito que estuviera porque al principio se identificaba como el gestor cultural que gestiona las artes convencionales afortunadamente ya se ha ampliado no solamente al gestor cultural empírico en las artes convencionales también en las artes emergentes también en la gestión cultural comunitaria también hay gestores culturales en la universidad los que llevan no sé cómo se denomina los servicios de promoción cultural o de bueno no sé de actividades culturales etcétera incluso hasta en las cajas de ahorro que había antes en España o en los bancos hay la llamada obra social que tiene un capítulo que dedica a obra cultural y eso está manejado por lógicamente por gestores culturales entonces fuimos ampliando el concepto incluso cuando se empezaron a estabilizar los máster de gestión cultural pensamos que una persona que terminara el máster también tenía también tenía derecho a entrar porque exigíamos un año de profesionalidad no podía entrar el que quisiera el aspirante a gestor cultural tenía que demostrar un año contractual o con factura en caso de que fuera un empresario de la cultura y el estudiante pues podría entrar si había terminado un máster o llevaba dos años de carrera de licenciatura en gestión cultural donde fuera y decimos donde fuera porque en España no había entonces bueno a partir de ahí esa lucha que era de carácter regional en Andalucía pensamos que tenía poco sentido respecto a algunos objetivos que eran de ámbito estatal como el reconocimiento como gestor cultural y como gestión cultural para trabajador y empresa respectivamente igual la regulación académica no tenía sentido que se resolviera en Andalucía y luego viniera alguien de otra comunidad autónoma a trabajar en gestión cultural y no tuviera la formación que debe de tener en definitiva que vimos la necesidad de crear una federación a nivel estatal de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía que bueno tuvo sus más y sus menos ahora que he visto a mi compañero catalán por el pasillo voy a contar una anécdota que puede ser simpática espero que le caiga bien también a él que nos reunimos en Mérida para crear la federación a nivel español de la Asociación de Gestores Culturales y si no recuerdo mal fue de la Navarra de Navarra de Cataluña de Andalucía y Extremadura nos llevamos dos días discutiendo haciendo el estatuto y entre otras cosas para ponerle el nombre a la federación lo normal era ponerle federación española de asociaciones de gestores culturales pero la asociación catalana que estaba presente no, no, española no estatal por supuesto cedimos pusimos federación estatal de asociaciones de gestores culturales ahora cada uno tenía que volver a su tierra llevarlo a la asamblea de su asociación autonómica o regional votar si entraba o no entraba en la federación y Cataluña votó que no le pusimos el nombre estatal le pusimos el nombre estatal lo tomamos como anécdota simpática no lo llevamos a mayores pero bueno esas son dinámicas internas que se dan en los procesos asociativos también hay que saber gestionarlo con mucho cariño con mucho amor con simpatía con humor y no haciendo que la sangre no llegue al río como decimos en Andalucía bueno pues yo creo que he propuesto también algo así en una reunión que hemos tenido con dos compañeras de la Universidad de México México tiene muchos estados entonces sería más conveniente una federación que aglutinara a asociaciones de tal manera que cada asociación de cada estado tiene un voto en esa federación y así se garantiza el equilibrio territorial poner yo les ponía este ejemplo si la asamblea de una hipotética asociación mexicana de gestores culturales se celebra en el estado de Jalisco la mayoría de la gente van a ser de Jalisco casi todo lo que se decida va a responder a los intereses a las demandas a las necesidades de la gente de Jalisco y no a los demás estados bueno pues debe haber en mi opinión una asociación en cada estado que defienda esos intereses regionales estatales no sé cómo se dice aquí estatales y luego una plataforma que es lo que tenemos en el caso español donde se diriman los problemas que nos afectan al conjunto donde cada estado cada comunidad autónoma cada región lo que sea pues tiene un voto y se garantiza pues que todo el mundo se vea adecuadamente reflejado en las dinámicas que se decidan nosotros no nos quedamos ahí cuando llevamos la federación española la federación estatal pensamos que teníamos que elaborar dos líneas de trabajo una línea interna que es la del ministerio de trabajo para gestor cultural ministerio de economía hacienda para gestión cultural y promover que en todo el estado español hubiera una formación que profesionalizara verdaderamente al gestor cultural desde las universidades pensamos pensamos que había que crear también una línea internacional que curiosamente también fue contestada por la asociación catalana no te vas a enfadar conmigo Josep ¿no? también fue cuestionada las razones no vienen al caso pero fue mayoritario el apoyo a esa línea internacional y fruto de esa línea internacional pudimos participar como federación en un congreso que va a pasar a la historia tanto de la federación como de muchas personas que nos movemos en la gestión cultural en España que fue el congreso de Chile en 2009 a partir de ese congreso que nos encontramos mucha gente de muchos países de América Latina y yo por parte de España pues salió se gestaron se germinaron muchas ideas entre ellas la red latinoamericana de gestión cultural en la cual yo participé como cofundador y soy obviamente una anomalía dentro de esa red pero no soy una anomalía creo que aceptada por el equipo gracias compañero de Chile gracias Carmen bueno y ese ha sido un proceso apasionante que cuando lo estábamos haciendo no solo el de la red latinoamericana no solo el de la federación estatal no solo el de la asociación de gestores culturales de Andalucía había muchísima gente que nos quería disuadir de que era absurdo que no íbamos a llegar a nada y llegamos a muchas cosas de tal manera que yo desde luego desde aquí animo en lo que pueda que bueno desde todos los estados de México se organicen asociaciones de gestores culturales si no las universidades no tienen nada que hacer lo siento pero es la verdad las universidades si se van a dedicar a hacer teoría y no va a haber nadie que recoja esa teoría la ponga en valor la cuestione también y haya un cuestionamiento recíproco es que no va a servir para nada todo lo que estemos haciendo y creo que solo la universidad de México tiene si no recuerdo mal creo que era 3.000 alumnos en gestión cultural que sí que hay una base social ahí muy importante para dar el paso hacia lo asociativo muchas gracias bueno todo un tema todo un tema y todo un reto en nuestro país este asunto de la asociatividad y del rol que pueden jugar estos profesionales en dos sentidos en su relación con las universidades y los procesos de profesionalización y por otro lado pues el tema de 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 en qué manera pueden articular un discurso que pueda tener impacto en las políticas culturales creo que ahí hay como dos dos pistas que se pueden seguir este tema de la asociatividad y bueno me gustaría ir ligando las preguntas que nos que nos han estado llegando con esto que hemos discutido y lanzárselas a a a los aquí participantes del panel Igor eres muy solicitado no hay hay muchas preguntas para ti ligadas de alguna manera con lo que ya planteaba Eduardo y que tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno entonces por ahí una persona nos pregunta o te pide más bien que trates de exponer un ejemplo de cómo ha trabajado la Universidad de Guadalajara con un grupo con este con alguna organización de la sociedad civil con algún grupo artístico con alguna empresa cultural en realidad ahí lo que estoy haciendo es fusionando dos preguntas este que des ese ejemplo para para que quede claro cómo es que en el caso de la Universidad están intentando hacer este este trabajo de desarrollo del mercado interno entonces bueno te cedo la palabra voy a empezar con el ejemplo y espero poder llegar a explicar que me parece interesantísimo lo que planteas sobre el mercado interno que de hecho es una discusión que tenemos muy fuerte amén del encuentro internacional de las artes que de pronto decíamos una cosa es la animación la animación urbana que es un presupuesto altísimo y luego el fomento a las artes que es todo un tema ejemplos muy precisos compañía de teatro llegan unos chicos a pedirnos tenemos si algunos de nuestros visitantes no lo saben tenemos teatros que van desde los 120 asistentes o una capacidad para 120 hasta un inmueble que le caben 10 mil personas pasamos por todo ese rango y podríamos hablar acerca del modelo solamente de administración de estos inmuebles obviamente los inmuebles de la Universidad de Guadalajara al ser una red nuestros inmuebles no están dentro de un campus los inmuebles son parte de la ciudad así que cualquier decisión que se toma impacta directamente a la sociedad constantemente me preguntan ¿cómo te vinculas con los estudiantes? para mí no nada más son los estudiantes son todos los jóvenes de toda la ciudad si yo voy a proveer de contenido no solamente se lo entrego a los estudiantes sino lo estoy entregando a la vida cotidiana de la ciudad ejemplo llegan estos chicos nos piden un teatro y les digo ok, está muy bien su proyecto está padrísimo ¿cómo lo van a proveer? ah no, ya tenemos el vestuario ok, ¿y cómo va a ser la escenografía? ah no, ya tenemos la escenografía ya está construida ¿y cómo se van a pagar? no, es que hicimos venta de garage y ya tenemos pagado y queremos ver de lo que entra de taquilla y que tienen todo menos el teatro me pueden explicar cómo funcionan y en una hojita me hacen un organigrama y ponen dirección al centro y el nombre de cada uno de ellos alrededor y todos ligados a la dirección dije, esto es una comuna hippie ¿no? este grupo se llama Inverso Teatro obviamente este tipo de iniciativa individual yo siempre digo que estamos en Chernobyl y en medio de Chernobyl de pronto florece una plantita digo, si esa planta floreció en medio de todo el desastre en el que vivimos es importante retomarla porque sobrevive a cualquier cosa tomamos a este grupo le empezamos a dar estructura le empezamos a pedir los materiales como debían de ser les dimos la temporada les explicamos cómo funcionaba la taquilla les dijimos que si lo habían logrado sobrevivir hasta ese punto tenían un horizonte mucho mayor a la fecha el grupo se desintegró por problemas personales como siempre suele suceder en una compañía de teatro no obstante la marca de Inverso Teatro giró por todo el país dentro del circuito cultural ellos tienen una casa ahora les dimos todo el soporte para que se convirtieran en asociación civil son una C tienen su casa que es Inverso Teatro y pelean el recurso a morir desde hace mucho tiempo de pronto generamos cierta dependencia para romper esa dependencia lo que hacemos constantemente es lo que comentas es un cuestionamiento recíproco constantemente decir no puedes llegar a este punto y regresarte si lograste sobrevivir a Chernobyl ¿qué es lo que necesitamos hacer para que perdures en el tiempo y en el espacio? porque al final de cuentas del ejemplo del que yo vengo es el Teatro de Ciertos Habitantes que hasta la fecha sigue vigente sigue trabajando no obstante que yo ya no participo en esa compañía de manera directa en música fue algo similar la música tiene un perfil completamente distinto hace muchos años se invirtió en un en tres personas uno de ellos desarrollaron ahora lo que se llama tónica que es Sara Valenzuela y Gilberto Cervantes generan tónica de hecho tónica se incubó dentro de cultura UDG la coordinación de música pagó el primer encuentro de tónica el segundo encuentro lo hicimos en la escuela de música les pagamos toda la producción y tónica se está convirtiendo en un proceso de festival de jazz académico ese es otro ejemplo otro que tenemos muy claro en la música es Troker Troker una banda que tocaba en bares que además tiene tres proyectos para poder pagarse el súper y al final del día con esta vinculación cuando hablamos de vinculación nosotros que tenemos la estructura para poder tener contacto con otro tipo de mercados para que empiecen a circular les proporcionamos toda la infraestructura para que se monten sobre de ella y a la fecha se han convertido en una de las bandas de jazz más importantes a nivel nacional y de mayor exportación llegaron ya a tocar hasta Glastonbury y nosotros les vamos dando ese seguimiento porque a final de cuentas en lo local triunfaron dentro de lo local primero se convirtieron en un valor para la ciudad generaron un valor para el sector y después se convirtieron en un producto de exportación esos son solamente dos ejemplos pero me podría pasar aquí haciendo un informe anual de actividades gracias Igor bueno pues ahí se ve ilustrando un poco el tipo de estrategias que se pueden implementar por ejemplo desde las universidades Eduardo tú eres el otro muy solicitado con las preguntas entonces bueno quisiera voy a tratar de recuperar varias preguntas para lanzárselas a Eduardo y bueno creo que sigue habiendo mucha insistencia en este tema de la política cultural la Secretaría de Cultura y el posible estímulo que de ahí se podría o más bien se debería derivar para el asunto del fomento de las empresas culturales entonces si pudieras ahí tratar como de hablar de estos asuntos bien es evidente que en la medida en que esto que yo llamo la conciencia sectorial o la visión de sector digamos si tengo un solo referente que es el caso de la cuenta satélite pero si consideramos que esto no está suficientemente adoptado digamos que no hay un sentido de pertenencia incluso en muchos casos de pertinencia desde el punto de vista perdón el sonido está haciendo un ruido desde el punto de vista de política pública si el país digamos porque no es un asunto de una sola secretaría de estado o de una institución justamente porque es una visión sectorial si el país está todavía ausente si está lejos de tener una articulación de política pública para estimular la economía cultural o estimular lo que es el desarrollo de las MIPIMES culturales si esto sigue siendo una factura pendiente digamos pensemos en dos ámbitos fundamentales por un lado lo que es la estructura fiscal que otros sectores de la producción tienen muchos estímulos y tienen muchas vías para tratar de generar inversiones para generar empleo para hacer muchas cosas y pensemos en el lado del crédito digamos por citar dos casos y no irnos a la parte ya más digamos de marcos legales en donde sólo una ley a nivel federal habla en términos muy generales de empresas culturales y turísticas sin una caracterización que ese ha sido uno de los grandes temas en los que hemos trabajado cuando hablo de una visión sectorial les digo es que la intervención del recurso público y la intervención del papel que tiene el Estado como regulador eso es en todas las economías todavía no se da el tema de la Secretaría de Cultura puede llegar a significar la posibilidad de reordenar esto para tratar de dar mejores condiciones y quiero ser muy claro una cosa aún aquellos que muy legítimamente viven desde el subsidio es decir buscan beneficiarse de becas de programas de estímulos de la venta de sus productos hacia las instituciones de gobierno o aquellas organizaciones que se benefician del gasto público aún en ese caso necesita meterse en una lógica en la cual pueda haber mayor capacidad de distribución de esa riqueza ¿soy claro? porque si no si no la hay entonces se presentan casos muy desastrosos en muchos niveles en que los que se benefician son unos y otros se quedan fuera del pastel y como aquí dicen que luego el que más chilla más mama pues eso también tiene mucho que ver entonces desde la política pública hay mucho que hacer y si se va a hacer una secretaría si no interviene en esa visión sectorial va a ser un verdadero fracaso ¿me entiendes? y el problema de estos fracasos es que se llevan entre las patas a muchísima gente que vive de esto y que tienen el gasto público una razón de ser el gasto público entendido de dos formas los subsidios necesarios que tienen que haber para que la sociedad acceda a bienes servicios al derecho cultural digamos y aquel otro que produce que activa economía y pregúntenle a la industria automotriz a la aeronáutica etcétera si no les viene bien la lana del gasto público entonces ¿por qué acá no? porque aquellos sí y acá no vienen ahora las zonas económicas en las que anunció el presidente y los equipamientos culturales ¿de dónde están? o sea ese es un problema de no tener fuerza sectorial ¿sí? entonces si la secretaría por eso hemos criticado tanto el primer documento que es la reforma de la administración pública federal que es el primer paso para crear esta cosa y después ver que más bien no vienen atribuciones de otras dependencias que tendrían que pasar a esta secretaría entonces es incompleta y desde ese punto de vista va para el fracaso punto eso está probado o sea no necesitamos erigirnos como grandes críticos sino simplemente basta un poco de análisis de la administración pública y te vas a dar cuenta que eso va a reventar ¿no? si no se plantea ¿no? en un medio cultural como el nuestro eso es crucial eso es crucial sobre todo en muchos estados y municipios donde además acuérdense no hay recaudación de impuestos entonces se vive atado al cordón de la Secretaría de Hacienda y lo que negocia con el Congreso entonces ¿se necesita revertir esto? sí ¿serán capaces de hacerlo? me da la impresión de que no que estamos ante un presidencialazo ¿sí? en que ya hay un mayoriteo y que van a sacar esto y van a saber qué va a pasar porque además si esto lo mezclas con política económica pues entonces vienen otra serie de regulaciones que hay que meterles mano entonces nos guste o no alguien norma muchas cosas si esas normas no las por más que vivamos en la ley salvaje del mercado que eso es lo que está pasando además no van a cambiar otras cosas entonces no sé si con esto respondo un poco Adriana mucho Eduardo muchas gracias bueno pues ahí todo un tema ¿no? y qué relevante es que que estemos agrupados que estemos acuerpados que estemos asociados porque de ese modo sería más fácil también ejercer una presión ¿no? erigir una voz en relación a esto que está pasando y bueno ahí sigo pensando que la invitación que nos hace Rafael a organizarnos es fundamental y ojalá que de este encuentro salgan ya semillas pues para que eso sea una realidad hay otro conjunto de preguntas que tienen que ver con la liga de la oferta y la demanda ¿no? y en particular una preocupación que percibo de muchos de nuestros asistentes tiene que ver con la pertinencia de la oferta relacionada con las necesidades de las comunidades incluso hay por ahí alguien que nos pregunta pues digamos ¿dónde quedan en el caso mexicano pues todo el tema de las culturas indígenas ¿no? representadas en sus necesidades y en cómo también pueden ser proveedores de una oferta significativa ¿no? entonces tú por ahí Rafael hablabas de lo comunitario de la relevancia de lo comunitario como un eje articulador de la gestión cultural y me gustaría que pudieras explorar un poco estas dudas ¿no? que surgen de parte del público y que insisto tienen que ver con pues con cómo articular de mejor manera las necesidades de las comunidades con la oferta que pues de alguna manera se está llevando por parte de los gestores culturales bueno aquí hay expertos en ello yo no me considero experto estoy aprendiendo precisamente a raíz de mi experiencia con con América Latina a través de asistencia a congresos etcétera y por supuesto mi relación con personas muy vinculadas a ese modelo de gestión cultural como Roberto Guerra en Chile si si puedo extrapolar extrapolar teóricamente datos que él me ha proporcionado incluso a cosas elementales de la gestión cultural que lo voy a conectar con las políticas las políticas culturales parece que se han inventado hace 30 años pero políticas culturales ha habido siempre el pan y circo de la antigua Roma imperial eso era una política cultural o sea que muchas veces estamos descubriéndolo ya descubierto una y mil veces porque nos sirve a discursos y a retóricas con las que vendemos luego productos ideológicos etcétera y los instalamos como si fueran la panacea las políticas culturales también vinculadas al ámbito comunitario también han existido de manera habitual es verdad que el término gestión cultural y gestor cultural nace en España en una determinada década sobre todo en la década de los 80 en la transición etcétera se acuña sobre todo en torno al ámbito en Cataluña que estaban desarrollando muchísimas experiencias prácticas de gestión cultural pero bueno nace el término se acuña el término la realidad ya iba por delante ejerciendo su propia dinámica y su propio camino eso por un lado en relación a la gestión cultural comunitaria yo entiendo que además no hay una sola gestión cultural comunitaria que hay muchos modelos de gestión cultural comunitaria una por supuesto aquí en México la que está directamente relacionada a las comunidades indígenas como no puede ser de otra manera pero también la gestión cultural comunitaria se da en barrios a través de asociaciones de vecinos por ejemplo o se da también en colectivos de una zona urbana o de una zona rural que bueno de alguna manera coinciden en intereses específicos y montan una actividad las hay también gestión cultural comunitaria que desarrollan todo un programa anual en un territorio y también puede haber gestión cultural comunitaria ritual como la que vimos el otro día aquí que a todos nos estremecieron los barazos que recibían a aquellas personas haciendo la danza como el nombre era las danzas de Tastuán de Tastuán para mí fue casi como una catarsis fue algo tremendo yo me tuve que contener varias veces para no meterme dentro y quitarle la vara y darle al tío de la vara ¿saben? porque era algo y ya cuando se acercaban a nosotros algunos con heridas y cicatrices bueno algunos estábamos asombrados atónitos no sabíamos que claro eso es un modelo de gestión cultural comunitaria muy concreto desde gente que hace el propio producto y además no lo hace para un espectador al uso y por supuesto nada para el turismo con lo cual es muy de agradecer ¿no? sino lo hace como una dinámica interna que decide el colectivo para sí mismo y porque lo ejerce pues lo ejerce en público pues la gente lo ve y vive la experiencia hay muchos modelos de gestión cultural comunitaria lo que sí estoy convencido de que si queremos una política cultural que merezca la pena ese nombre tiene que intrínsecamente ser comunitaria en el sentido de que como es inadmisible que en el siglo XXI todavía haya proyectos culturales que se tomen que se decidan en una mesa de despacho sin contar con un territorio eso es inadmisible en el siglo XXI eso se ha hecho respondiendo a un modelo que surge en la ilustración pero que ya está rebasado por todos los procesos socio históricos que estamos viviendo entonces para mí la gestión cultural comunitaria nos apunta a un horizonte de política cultural donde de una vez de manera y ya no estratégica sino simplemente porque es la manera vital de hacer las cosas con la cultura no se puede llegar a un territorio cargado de arte y esto es lo que vamos a hacer aquí porque pienso que es lo que aquí se necesita no hay que llegar diciendo buenos días incluso con la poética del silencio que de alguna manera la denominaba Jorge el primer día el callarse y escuchar pues hay que llegar buenos días escuchar estar calladito aprender del otro y luego ya veremos que se hace pero es que hay gente ya que está con la ciudad es creativa yo voy a terminar para no para mucho el rollo de la ciudad es creativa que se ha inventado bueno ahora el que no monta una ciudad creativa en su pueblo en su ciudad es tonto ¿sabes? es que es así ¿cómo no se te ha ocurrido una ciudad creativa? si eso es él no va más bueno será él no va más para ti pero es que mi ciudad ya es creativa o mi pueblo ya es creativo o mi contexto rural ya es creativo no me vendas una moto porque detrás de eso decimos vender una moto detrás de eso hay gente ganando mucha pasta detrás de todas esas movidas de esas retóricas hay gente ganando mucho dinero y instituciones auto justificándose ¿no? entonces bueno políticas culturales comunitarias porque es que esa es la razón de ser de cualquier en el fondo de cualquier aplicación de gestión cultural hoy día en el siglo XXI existía el paradigma de democratización de la cultura todo el mundo accediendo a las artes democracia cultural todo el mundo participando creativamente en las artes o en la formación etcétera se han sumado nuevos paradigmas la diversidad cultural y los derechos culturales que todavía son recomendaciones de la UNESCO pero ya está recomendaciones nadie de verdad aplica en serio ese tipo de cosas ni muchísimo menos el 2.0 ese es otro paradigma indiscutible y luego está el magnífico de las industrias creativas y culturales que es un paradigma más serio de lo que los neoliberales han planteado porque para ellos fue engañar a los jóvenes para que no fueran trabajadores por cuenta ajena así no tenían derechos laborales eran autónomos lo que fueran y los puedo explotar no todo lo que quieran es que todo lo que yo quiera es que ni siquiera quiero ellos mismos se auto explotan con entusiasmo o sea es algo brutal es algo tremendo pero sin embargo si es verdad que las industrias culturales y creativas han puesto el dedo en la llaga de las administraciones públicas y las políticas públicas que son más rancia imposibles o sea las políticas públicas están absolutamente periclitadas merecen que nos tiren al mar o sea yo formo parte de la administración pública fundamentalmente pero merecemos que nos arrojen al mar ¿por qué? porque estamos haciendo lo mismo que hace 20 años lo mismo somos incapaces de la poética del silencio de escuchar de renovarlo y removerlo todo eso sí la palabra tú pones la palabra estrategia en cualquier cosa y ya te has ganado a todo el mundo pues no hay que a lo mejor menos estrategia y remover más el avispero ¿reacciones ante esto que nos ha planteado Rafael? ¿no? ¿no? no bueno evidentemente pues coincido muchísimo y me resuena aquí un casito que ustedes conocen algo así de ciudad creativa digital alguna cosa aquí ¿no? hasta donde yo he leído ahí tienes un ejemplo perverso de mala inversión pública de mala perspectiva se echan la pelota etcétera no sé creo que tienes muchísima razón en muchos sentidos pues sí la política pública tiene una enorme deuda con la sociedad en términos de política cultural aquí yo creo que se está haciendo lo que hace 40, 50, 60 no sé por eso hablaba yo de innovación y de competitividad porque en realidad los modelos de gestión de la cultura de la mayor parte del país son más o menos los mismos o sea no hay como mucha capacidad de innovación algunos dirán que no que no corresponde o sea que esa es la práctica ese es el modelo y que no hay que darle como mucha vuelta sobre todo cuando tienes 50 millones de personas en la pobreza etcétera ¿no? entonces y tienes toda la razón yo creo que en eso se tiene que se tiene que generar toda una reingeniería el problema aquí también y no sé cómo lo sientan nuestros amigos que están es que no se están fíjate ha habido un gran empeño por generar muchos cuadros en las artes y pintores y dibujantes y cineastas y gestores etcétera pero la mayor parte de ellos están saliendo sin la estructura digamos visionaria es decir sin esta posibilidad de diseñar escenarios a largo plazo en muchos sentidos nuestras universidades ahí tienen una enorme deuda todavía o sea no hay capacidad de renovación de muchos planes de estudios porque hay una cantidad de intereses en las clases académicas pero durísimas o sea durísimas y zonas de confort y pues pregúntenle a la UNAM o sea digamos que es así el prototipo de las zonas de confort entonces creo que todo esto que acaba de decir Rafael es muy cierto y creo que estamos muy en deuda todos en realmente alcanzar un nivel de discusión y de cambio que el país demanda con mucho más rapidez y ya no hablemos de los organismos internacionales yo que fui algún tiempo diplomático es verdad o sea hay tantos organismos en los que ya no se justifica que México pague un quinto por estar pero ni uno ¿me entiendes? o sea deberían salirse sin embargo pues la diplomacia a veces tiene sus cosas bueno a ver ya se llega el momento de comenzar a cerrar esta conversación me parece que se han anotado cuestiones muy importantes muy relevantes en términos de necesidades del sector como lo podría ser el reconocimiento de su valor el reconocimiento de las necesidades de quienes están participando de la producción y también de las necesidades de las comunidades eso es algo de lo que hemos hablado aquí se ha hablado también de la importancia de que las políticas culturales que digamos se desarrollan en el sector público pues alcancen cuanto antes a la realidad y las necesidades de la realidad se ha hablado también y eso me da mucho gusto por el contexto de este encuentro pues de de la importancia que tienen las universidades y también de una postura crítica ante ellas porque eso es fundamental si en la universidad se radica la crítica estamos perdidos entonces creo que esto también es muy muy importante y creo que pues todos los que estamos aquí de las universidades tendríamos que ponernos esa camiseta y no quitárnosla me gustaría proponerles a manera de cierre que nos compartieran unas últimas impresiones pero sobre todo en el sentido de a ver sé que a lo mejor va a ser muy ambicioso pero tratar de trazar una especie como de de agenda en términos de qué podríamos hacer qué salidas podríamos tener para empezar a resolver pues todas estas problemáticas que hemos esbozado aquí cada quien desde la la cachucha que le corresponde pero creo que ese sería pues un buen cierre y no quiero concluir sin antes agradecer todas las preguntas no las hemos podido hacer todas de manera muy muy puntual pero yo ahorita voy a entregarle los papelitos a nuestros invitados para que ellos si ustedes gustan al final como va a haber un receso pues puedan platicar pero quiero leer los nombres de las personas que lanzaron preguntas Joseph ¿sí verdad? este bueno es una persona Francisco Moreno Marcela Flores Francisco Moreno que lanza otra aquí este Paola Armandina Cruz Rafael bueno son parte de las Ángel también Ángel Urzúa este son parte de las personas que participaron lanzando preguntas y que me ayudaron como articular pues esto que intenté hacer aquí con los invitados pero bueno entonces vámonos con este cierre tenemos ahorita les digo alrededor de unos siete minutos como para hacer el cierre final entre todos de tal suerte que concluyamos a las 11.45 y pedirles a todos ustedes que estén al pendiente de una evaluación que estamos aplicando y que nos encantaría que por favor respondan porque bueno estamos tratando de sondear todas sus opiniones a propósito de cada actividad y pues va a ser bien valioso luego poder compartir esta información con nuestros participantes y aprender los organizadores de lo que sea que ustedes nos compartan entonces empezamos contigo Igor luego ahí ahí estamos bueno a manera de conclusión va espero poder dejar muchas preguntas abiertas lo primero es haciendo un pequeño resumen de mi sentir respecto a estas dos últimas intervenciones es que una revolución se nos viene encima y realmente estoy hablando de una revolución social no sé si armada pero de una revolución social se viene encima ¿por qué? porque en el momento en el que tus intereses más inmediatos se ven afectados es cuando empiezas a reaccionar estamos a final de cuentas inmersos en una sociedad capitalista y lo que nos está sucediendo retomando las palabras de mis colegas acerca de la explotación del individuo realmente lo que nos viene encima es qué vamos a hacer respecto a cómo nos han estado explotando cómo hemos explotado las diferencias de clases políticas culturales y sociales esas grandes diferencias nos van a empezar a marcar grandes retos a resolver porque podemos hablar de cómo le hace la artista para pagar el súper podemos hablar de todo el sistema económico cómo convertirnos en mi opinión el futuro está en convertir al sector en un sector económico formal pero eso obviamente demanda una revolución del individuo y entonces yo lo que creo es que todos estos preceptos que existieron del gran social comunismo los vamos a empezar a reciclar porque hay una cosa en la que no estamos pensando y es en el relevo generacional yo podría apostar que más del 70% de la gente que está aquí el movimiento del 68 lo vive como algo meramente histórico cuando terminó de marcar a nuestra sociedad y eso no significa que esté bien o esté mal simplemente es una realidad que no hemos valorado no hemos tenido un movimiento social que nos trastoque y no obstante como acabamos de ver en estas charlas esos factores que detonaron los movimientos sociales los tenemos no en frente los tenemos ya dentro de casa la desigualdad social la violencia generalizada la falta de recurso y lo primero es empezar a saber quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo ustedes en este coloquio voy a aprovechar para ser comercial pero están siendo parte son el segundo ejercicio de un programa piloto del primer programa de lealtad de servicios culturales esto que el congreso les ofreció como servicios culturales es real ya sucedió una vez anterior ya lo estamos implementando en la sociedad y se trata justamente de ponerle cara y nombre a la gente con la que interactuamos porque hablaremos al final del día de un público si estamos hablando de consumo en este panel cuáles son los estudios de consumo que tenemos son generalizados no son personalizados entonces a lo que estamos yendo y es una de las posturas que tenemos ahora es el público es una masa amorfa incluyanse ustedes me incluyo me incluyo yo somos una masa amorfa que de pronto hacemos un conjuro y vienen y nos derraman una gracia maravillosa y luego hacemos el conjuro y resulta que no vino no atendió pero ni siquiera preguntamos quién vino estamos trabajando digo de pronto sueno muy simplista pero hay algo muy complejo detrás y es justamente esto el primer concepto que ya tenemos impresiones es cómo me vengo a inscribir por 300 pesos a un congreso y me devuelven 500 para irme a gastar al teatro fueron vamos a saber pero ya vamos a saber con nombre y apellido quiénes y fueron y quiénes no fueron o sea es todo lo que haya sucedido aquí va a tener un comparativo contra la realidad y es fui a una ciudad que tiene una oferta cultural enorme fui o no fui o preferí irme a un restaurante y eso también es válido porque estamos hablando de todo el sector entonces hacia allá tenemos que ir a tener claros quiénes somos cómo nos llamamos qué realmente sí nos está movilizando ya ya termino ya termino qué realmente sí estamos haciendo y qué estamos valorando de todos estos factores cómo nos están influenciando para prepararnos a una revolución social gracias Rafael pues bueno yo quiero hacer dos llamadas muy concretas una a la universidad que es la institución lógicamente que prevalece en este en este evento en este congreso y es que se comprometa a animar para que el movimiento asociativo se dé puede sumarse después la universidad a esa dinámica pero bueno también puede ser impulsora promotora yo creo que que bueno que la universidad debe asumir ese compromiso con el sector y a la gente del sector que ande por aquí que sean profesionales ya sean autónomos ya sean administraciones públicas o bueno empresarios o de gestión cultural comunitaria les animo también a que no se vayan de aquí sin verse y sin sin dejar claro que tiene que haber una cita inmediata para formalizar ese movimiento asociativo sin movimiento asociativo en gestión cultural no hay formalidad y hay que ir hacia la formalización del sector es indispensable que exista un movimiento asociativo incipiente que se convierta con el tiempo en algo en un movimiento fuerte yo creo que si esas dos cosas se consiguen más bueno otras cuestiones yo creo que lo de la revolución va a ser más complicado creo yo que la podamos hacer por lo menos dentro de cinco minutos pero dentro de cinco minutos si se puede buscar gente aquí para empezar esa asociación y también los que estáis aquí representantes de la universidad decir voy a anotar en mi agenda el lunes hacer mis primeras llamadas para ver cómo podemos promover esto luego está la página web de la federación estatal de asociaciones de actores culturales que tiene muchos documentos a los que podéis entrar y bueno pueden servir en un momento dado de guía y para finalizar bueno mucha gente en España tenemos la convicción de que es en América Latina donde se puede desarrollar un nuevo movimiento de política cultural diferente al que se ha estado haciendo en las últimas décadas que está ya obsoleto hay uno que siempre va a seguir que es la gestión cultural de las grandes corporaciones la World Disney y la Sony pero bueno esa gente no vamos a hablar esa gente ya se valen por sí mismo estamos hablando de otros modelos creemos que aquí en América Latina puede salir ese modelo y lo creemos fervientemente así que no nos defraudez ponerlo a afilar conseguirlo gracias Rafael Eduardo cerramos contigo gracias bueno pues enunciado al inicio de mi intervención está la propuesta de la reforma cultural el GRECU tiene un portal el acrónimo así es Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura anidado en lo que es la unidad Xochimilco de la universidad la reforma cultural tiene numerosísimas propuestas que en este momento ya no podré ir a detalle hay una buena cantidad de trabajos yo estoy haciendo ahorita un serial sobre este tema de la Secretaría de Cultura donde retomo muchas de mis reflexiones a lo largo de estos años esa sería como una primer propuesta apoyen la idea internalicen el concepto vale la pena plantearse una reforma cultural vista desde una noción de sector en el que todos los actores que intervienen se puedan ver beneficiados segundo estén pendientes no parece si les da el coletazo si se aprueba una Secretaría de Cultura en las condiciones en que se está planteando nosotros tenemos de este sábado en 8 un maratón informativo en qué consiste esto llegamos a un consenso de que si bien es muy importante que discutamos digamos y criticar lo que está pasando actualmente con esta iniciativa en el Congreso lo más importante es realmente tener la película completa de qué implicaciones tiene entonces de las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante en la casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana que también coordino vamos a tener más de una docena de expertos en diferentes temas de la administración pública legisladores gente del sector privado que van a contar a decir qué implicaciones tiene crear un nuevo despacho dentro del poder ejecutivo va a haber transmisión nosotros tenemos como les digo un portal ahí vamos a anunciar cómo se va a poder ver esto desde donde estén y espero que eso sea un ejercicio si no es el único que hay ahorita porque hay un sospechosismo en el silencio de la prensa de los comentócratas o sea es verdaderamente espeluznante el silencio que hay alrededor del tema digo estas confabulaciones de Estado no sé cómo decirlo pero bueno nosotros hacemos una contribución desde este grupo aquí está Tomás que forma parte de él en fin entonces yo les pido que estén pendientes de esto y otro que es muy sencillo Adrián amigos todos los días lean los periódicos busquen la información que tiene que ver con cultura y economía internalicen esto y vuelvan a ser unos grandes promotores de esta doble función que es muy importante del valor y del significado gracias quiero pedirles un aplauso muchas gracias muchas gracias por las aportaciones que han hecho esta mañana sin duda de muchísima utilidad a nombre del comité académico de todas las universidades que estamos involucradas en la organización de este encuentro nuestro agradecimiento más sincero y bueno gracias también a ustedes por su atención vamos a tener un receso y antes vamos a entregar pues unos obsequios para nuestros invitados vamos a entregar